¡Dinuba Auroplaza celebra las fiestas patrias en grande! Sábado 13 y domingo 14 de septiembre, todos los carros en especial etiqueta roja. El domingo 14, música en vivo con el grupazo Descarga Eléctrica. Los Forasteros del Valle, habrá taquitos de carne asada y bebidas refrescantes gratis para todo el que llegue. Y también habrá casita de rebote, un evento dirigido por su amigo El Burro. Allá le esperamos el domingo 14. ¡Gracias!